Estoy aquí, preparada, con mi mano en el corazón Mi voz y mi alma, el deseo de tocar el sol Pasión total, las banderas en las gradas parecen bailar Tú y yo, sin más, y este es el sueño de un encuentro mundial Gritarás por mí, hay miedos por vencer, hay sueños por lograr Me verás sentir, y la cosa más rica nos verá brillar Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Estoy aquí, qué fortuna La tribuna canta esta canción Pasión, la ilusión, solo es una Que enloquece a toda la afición Pasión total, las banderas en las gradas parecen bailar Tú y yo, sin más, y este es el sueño de un encuentro mundial Gritarás por mí, hay miedos por vencer, hay sueños por lograr Me verás sentir, y la cosa más rica nos verá brillar Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Pasión total, las banderas en las gradas parecen bailar Tú y yo, sin más, y este es el sueño de un encuentro mundial Gritarás por mí, hay miedos por vencer, hay sueños por lograr Me verás sentir, y la cosa más rica nos verá brillar Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Todo el mundo salta, na-na-na-na-na Y todo el mundo canta, oh-eh-oh-ah Y todo el mundo salta, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Gracias por ver el video. Oh, 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 I still miss you Oh, 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 I still miss you Gracias por ver el video. 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 Gracias.